Gracias por seguirnos a través de www.caquetanotillas.com y en Facebook en la fanpage de Caquetá Noticias. Me acompaña José Delville Vargas, quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Florencia por el partido ASI. Bienvenido candidato a Caquetá Noticias. ¿Y cómo avanza su campaña? Bueno, estamos absolutamente satisfechos con el avance de nuestro proceso. Cada vez más son los florencianos que reconocen que José Delville Vargas es el candidato que no representa la maquinaria, que no representa el continuismo, que no representa la politiquería, que es precisamente de lo que estamos cansados los florencianos. Y fue la razón por la cual José Delville Vargas toma la decisión de proponerle a esa gran mayoría de florencianos que estamos cansados de la politiquería una propuesta nueva, una propuesta técnica, una propuesta diferente que represente la gerencia y no la politiquería. Bueno, ¿qué decir a todas las personas que se quieran unir a este proyecto político? Bueno, nosotros queremos que nuestras actuaciones estén verdaderamente al servicio de los florencianos y no que nuestras decisiones estén al servicio de los que financian campañas o de las maquinarias políticas. Por eso nuestro ejercicio de campaña es un ejercicio totalmente diferente a lo que hemos visto históricamente y a lo que está sucediendo hoy en día en las otras campañas. Hay que decirle a los florencianos que el mejor candidato no es el que en su campaña tenga más camisetas o el que tenga más líderes o el que saque más gente a la calle paga o el que es más lechona o el que haga más rifas o el que supuestamente tenga más dinero. Quiero decirle a los florencianos que esa es la peor campaña que puede haber porque son personas que están incurriendo en unos gastos significativos que al final van a tener que después recogerlos y eso sale del bolsillo de todos los florencianos. Por eso José del Vívargas hace una campaña diferente que se hace caminando, se hace a pie, se hace paso a paso, se hace voz a voz y así hemos ganado y hemos recogido el sentimiento de los florencianos. Por eso yo los invito a que en esta oportunidad reflexionemos como ya lo han hecho otras ciudades. Ya Bucaramanga ha escogido candidatos independientes, Medellín ha escogido candidatos independientes, Cali ha escogido candidatos independientes, llegó la hora de Florencia para que realmente iniciemos el proceso de transformación de nuestra ciudad. Muchas gracias a José del Vívargas quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Florencia y recordemos que él se desempeñó como director por unos años del SENA aquí en la capital del departamento del Caquetá. Soy yo Martínez informando con la Cámara de la Patria de Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Cervav, trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav, agua, valiosa para la vida, cuídala. Gracias. 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 Gracias.